En mi opinión personal, me parece excelente, porque igual la 14 lleva mucho tiempo funcionando y sería bueno que todavía siguiera. No, que mantenga la marca, porque eso es un patrimonio, un patrimonio del Valle del Cauca y es bueno. Y así yo creo que los trabajadores también merecen que los reintegre. Sí, porque es muy favorable para la ciudad, es una lástima que el administrador haya fallecido y no haya quien sea capaz de heredar por lealtad mínimamente familiar, debían estar defendiendo ese patrimonio. Me parece muy bien porque hay mucha gente desempleada.